¿Qué es la obra de vivienda? La obra de viviendas realmente es una bendición, más en este lugar tan hermoso y que la gente local se pueda quedar, que pueda seguir viviendo, también eso es inclusión. Así que muy contento, muy agradecido al gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Sá, a su hijo, al ministro de Obras Públicas, por tener este gesto hermoso para nosotros, para Pringles, para El Trapiche. También el gesto político de generarlas aquí, donde está nuestro intendente también Regau, que ha sido invitado y que también agradeció al gobernador ese gesto de hacer estas viviendas también aquí, y invitarlo a él, por supuesto. Así que son varias de las cosas lindas que hoy estamos pasando, aparte en el Día de la Mujer, que eso también es inclusivo para ellas, porque normalmente las que están siempre a cargo de la familia y de la vivienda son ellas, así que contentos. Muchas gracias. Gracias.